Y el Partido Fuerza Popular abrió finalmente un proceso disciplinario contra el congresista Luis Cordero Yontay por la presunta comisión de faltas graves y muy graves. Yontay, como sabemos, es cuestionado por sus vínculos con Jorge Hernández, alias El Español, quien es investigado por la Fiscalía por ser el presunto coordinador de Pedro Castillo para formar un equipo de contrainteligencia para así desacreditar a los enemigos políticos del golpista. Pedro Castillo.